Oh man, redimido, para que Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad Eres tú quien refrendas mi carnalidad, lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo en que vean a Jesús a través de mi vida Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí 과�он a los ciegos Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí En tu lugar, consolador, abrázarme, lo aplázarme, lo quebrantame, envuelveme Espíritu Santo, cual merits la gloria sobre mí Espíritu Santo, que tu estás aquí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero ser pura sal Quiero ser pura sal